La misma casa, la misma casa en Juncal, Uruguay, de la que yo salí junto a Néstor para ir Olivos. Y cuando terminamos, cuando terminé porque ya había partido, cuando terminamos en el 10 de diciembre, volví al mismo lugar. Al mismo lugar. Siempre viví en la misma casa, en el mismo lugar. El licenciado Barata se sube a la camioneta doble I C 258 de Hernán Camilo Gómez para recibir el bolso que él recaudó esta tarde. Estamos yendo a Juncal y Uruguay, a donde nos espera, mejor dicho, lo espera Muñoz, Daniel, va a recibir dicho dinero. Estamos a 200 metros. Ahora, estamos siguiendo, repito, hoy es 8 de abril del 2010, estamos yendo, estamos ya a 150 metros. Y en este momento, el licenciado Barata supuestamente está viendo lo recaudado para entregarle a Daniel Muñoz el dinero. Acá se ve Toridio Achaba, el que es en la esquina, al lado está la entrada. Acá se ve la entrada. Chau. En este momento, baja el licenciado con dos bolsos, que se trasladó del auto de Hernán Gómez, y se ingresó con Muñoz para dejar toda la plata. Aproximadamente un millón trescientos mil dólares. Todavía permanece el licenciado Barata dentro del domicilio, y estoy mostrando la otra entrada, puerta de madera, dirección Juncal 1411, que es la otra entrada al búnker del Dr. Kirchner. Es 27 de julio del 2010. El licenciado Barata vino a verlo al Dr. Kirchner para recibir instrucciones para la recaudación de mañana y de pasado. Normalmente lo hace una noche antes o por teléfono. Están ahí con él ahora Martín, el secretario de Kirchner. También está el secretario del ingeniero López. Está también el secretario de Barata, en este momento, en el hall esperando pasar para entrevistarse con el doctor, que lo llaman El Uno.